Hola tribu, ya estamos a cuatro minutos y medio de iniciar nuestro movimiento nido. En un momento más, iniciamos. Ya se está iniciando también el en vivo en YouTube. Recuerden que si ustedes quieren compartir este programa con alguien más, lo pueden dirigir al canal de CEP Edomex, en donde estamos totalmente en vivo. Y además, pues tenemos muchos contenidos que pueden ser de utilidad, tanto para padres de familia, como maestros y también a estudiantes, como lo son ustedes. Entonces, vamos a ver quién ya está conectado con nosotros. Aquí veo a Flores Garrido Marco. Hola Marco. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Háblame de tú, dime ya. Ok. Dale, Marco. Ok, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el programa de Movimiento Nido? Pues me gusta mucho. Y se me hace un programa muy interesante. Súper bien. Eso es todo. Muchas gracias, Marco. A ver, vamos a darle la participación a otra persona. Emanuel Navarrete. Mande. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bien. Qué bien. ¿Qué tal? ¿Ya listo para el programa de hoy? Ya. Súper. ¿Qué más nos platicas? Cuéntanos de ti. Ah, que aparte de esto del Movimiento Nido, todavía tengo que hacer un curso. Ah, súper bien. Bueno, pues éxito en tu curso. Sí, gracias. Ok. A ver, vamos a ver quién más se conecta el día de hoy. Por acá hay un dispositivo que se llama Motorola E7 Plus, pero el estudiante no se llama así. A ver, a ver si estás por ahí. Motorola E7 Plus. Hola, hola. Motorola E7 Plus. Ok. Nos contestó. A ver, Aranza Cruz. Hola, Aranza. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien también, Aranza. ¿Qué me cuentas? ¿Qué esperas del programa de hoy? Pues que sea divertido como los anteriores y que haya varias cosas interesantes. Súper bien. Ya sabes que sí, vamos a tener hoy, como ya saben, las secciones de los martes, el ajedrez, la educación financiera, la atención plena y rompiendo el hielo. Pero el día de hoy vamos a tener una actividad, pues también divertida. Esperamos que les guste mucho. Y, este, pues, está diseñada especialmente para ustedes. Sí. Ok, Aranza, pues muchas gracias. Gracias por conectarme. A ver, de los que van llegando. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Vamos a darle la palabra a... A Lynn Mendoza. Hola, Lynn. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué esperas del programa hoy? Pues que sea muy interesante y divertido y aprendamos cosas nuevas. Ok. ¿Cuál ha sido tu sección favorita? La sopa de libros y el ajedrez. Súper bien. Bueno, pues hoy tendremos otra clase más de ajedrez. Gracias por conectarte. Y, pues, bueno, vamos a dar inicio a nuestro movimiento nido. Nos da mucho gusto estar con todos ustedes. Entonces, iniciando este martes, después de nuestro especial de 14 de febrero. Ahí por ahí esperemos que lo hayan visto en otro programa que se llama Desconexión. También saludamos a todas las personas que se están conectando a través de YouTube. Que son, pues, por ejemplo, Alison Monserrat, de la Escuela Oficial Número 219. Erika Eugenio, de la Escuela Telesecundaria Salvador Sánchez Colín, en Tlatlaya. Y también, pues, por ejemplo, a Mayetsi Per, del Instituto Guillermo Marconi, del Valle. Y, pues, bueno, a todos los que nos están viendo, muy buenas tardes. Gracias por conectarse. Y, pues, vamos a dar inicio a este programa tan bonito que es Movimiento Nido, en el cual los invitamos a, pues, unirse a las actividades, a ser parte de este movimiento y a participar con nosotros. Ahora vamos a ir con Rompiendo el Hielo. Pues, ya estamos listos. Vamos a iniciar, como les había comentado, con Rompiendo el Hielo. El día de hoy tengo una actividad un poco diferente para ustedes. Ya saben que cada semana les voy trayendo cosas distintas, pues, para que podamos convivir de una manera, pues, más, pues, diferente, ¿no? O sea, no nada más yo estarles preguntando, sino, pues, también que, pues, ustedes participen y convivan y se conozcan entre sí. Pues, el día de hoy, esta actividad, necesito que pongan mucha, mucha atención porque a continuación les voy a proyectar una imagen en la cual ustedes deben de encontrar las diferencias. Y la persona que vaya encontrando las diferencias, por favor, va a levantar su manita virtual. Yo le voy a dar la palabra. Me va a decir dónde está la diferencia. Yo la voy a marcar ahí con el marcador que tenemos en Zoom. Y también este estudiante nos va a decir, por favor, cuál es una de las características que tiene que tener un buen amigo. O sea, por ejemplo, no sé. Ay, pues, un buen amigo tiene que saber escuchar porque, pues, necesitamos que, pues, tenerle confianza, etcétera, ¿no? ¿Están listos? Entonces, vamos a proyectar la imagen, ¿ok? Vamos a proyectar esta imagen. Listo, ya estamos ahí. Ok, entonces, esta es la imagen en la cual ustedes tienen que, pues, ver la diferencia, encontrar las diferencias. Y les voy a dejar por aquí. Recuerden que si encuentran la diferencia, le tienen que, me tienen que alzar su manita digital para que yo los pueda ver. Y de esta manera nosotros podamos ahí, este, ver cómo, ¿cómo se llaman? Este, ¿cuál es la diferencia? Y darles la palabra, ¿ok? Ah, ya están levantando muchas manitas. A ver, tenemos 17 participantes levantando la mano. A ver, vamos a darle la palabra a David García. A ver, David. Hola. Hola. Hola, David. A ver, dime, ¿dónde encontraste la diferencia? En la piscina donde está la mujer con un flotador de, no, de color rosa. Ah, ok, sí. Un flamenco y en el otro lado es, este, un cisne. Exactamente, aquí hay una diferencia porque el flotador es diferente. Y bueno, a ver, cuéntanos, ¿cuál es una de las características que tiene que tener un buen amigo? Pues, para mí sería que fuera fiel y que te apoyara en lo que necesites. Perfecto, pues sí. Yo concuerdo totalmente contigo. Muchas, muchas gracias. Ok, vamos a dar la palabra al siguiente participante. Vamos a ver. Luis Ángel González. Hola, Luis Ángel. Yo encontré una diferencia en la antorcha, que en la, que era una está apagada y la otra está encendida. Pero, ¿cuál antorcha? La antorcha que tiene la persona, la mujer está de rojo. ¿La que está de rojo, esta? Ah, cierto, miren. Aquí está encendida y aquí no. Entonces, aquí hay otra diferencia. Muy bien. Y, ¿cuál sería la característica que tendría que tener un buen amigo? Hola. A ver, ayúdenme, por favor. Cuando les dé la palabra, no quiten su micrófono porque entonces ya no lo van a volver a poder activar. Entonces, a ver, espera. Te doy la palabra. Ahora sí. Sí. ¿Cuál sería la característica? Hola, Luis Ángel. Una característica que tendría un amigo es que siempre está ahí para ti en los mundos más difíciles. Claro, sí. Eso es totalmente cierto. Siempre tiene que estar ahí para apoyarte. Y si tú eres un buen amigo, tú también tienes que estar ahí. Muchas gracias, Luis. Ok. Vamos con el siguiente participante. Ya llevamos dos diferencias. Esta imagen tiene ocho diferencias. Entonces, vamos a darle la palabra ahora a Xochitl Cortés. Buenas tardes. La diferencia que yo encontraré es en el patrón de colores que está en la alfombra de las personas en la piscina. Ah, ok. Sí, porque miren, aquí está como amarilla, verde y aquí varía un poco. Entonces, esta es otra diferencia. Muy bien, Xochitl. Y me puedes decir cuál es una de las características que tiene que tener un buen amigo. Considero que una característica que debe tener un buen amigo es conocer muy bien a la otra persona. Es decir, conocer acerca de sus gustos, intereses e incluso de sus sentimientos. Para así poder comprenderlo mejor. Eso sí. Sí, pues es totalmente cierto. Tienes que tener toda esa característica para poder ser un buen amigo. Espero, espero que todas esas características que estamos diciendo, ustedes también las tengan y las apliquen. Si es que no las tienen o no las han desarrollado, las apliquen, ok. Y las practiquen para que las puedan desarrollar. Muchas gracias, Xochitl. Vamos con Aarón. Aarón Sánchez. A ver. Hola, Aarón. Hola, buenas tardes. Y una diferencia que yo noté fue en la mujer del traje de baño azul que en una imagen no tiene el flotador y en la otra sí. Ah, ok, sí. Exactamente aquí, aquí está el flotador y aquí no lo tiene. Entonces aquí va otra. Y me podrías decir, ¿tú cuál consideras que es una característica importante de ser un buen amigo? Que se deben de tener respeto y confianza. Muy bien, sí, claro que sí. Hay que respetar, siendo amigos, pues hay que respetar las diferencias y todo. Y es muy importante en cualquier relación, no nada más de amigos, pero principalmente es el respeto. Muchas gracias, Aarón. Muy bien, vamos a dar otra participación a José María Ávila Bernal. Hola, buenas tardes. Hola. Una de las características que noté fue... ¿Sí la encontraste o ya era una de las que ya dijeron? No, es que sí la había encontrado, pero ahora se me olvidó. ¿Pero por dónde estaba? Pues si quieres, mira, mientras la buscas, dinos, por ejemplo, a ti, ¿qué te gusta? ¿Cuál es una característica que consideras importante en un buen amigo? ¿Tiene que incitarte a hacer cosas buenas, no hacer cosas malas? Claro, eso es muy importante porque, pues, obviamente los amigos de verdad, pues, te van a decir, oye, ¿sabes qué? Pues la estás regando, ¿no? O sea, vete por acá y no por acá. ¿Ya la viste? Sí. ¿Dónde está? En la forma de los globos. ¿En cuál? Arriba. Arriba, a la derecha, a la izquierda. Derecha. Ok. Sí, aquí estos globos son como azules y de corazoncito y acá son rojitos y con amarillo. Perfecto. Muchas gracias, José María. Vamos a dar la participación a otra persona. Ah, Camila. Hola, Camí. Camila. Hola. No te escuchamos. Bueno, a ver, vamos a darle oportunidad a otra persona. Ah, Fernanda Ortiz. Ah, Camí, ¿ya estás? No. Fernanda Ortiz Colín. Hola. Hola, Fer. ¿Cómo estás? Pues, muy bien, gracias. La diferencia que yo encontré es en la silla que tiene la sombrilla del lado izquierdo de la foto. En un lado está doblada y en el otro lado está estirada. Ah, claro. Aquí está, sí, y así, ¿verdad? Ok, bueno, Fer, y platícanos, ¿cuál es una de las características que consideras importante en los amigos? Yo considero que un buen amigo debe aprender a pedir perdón y también a perdonar a la otra persona, porque generalmente, pues, en una relación de amistad va a haber muchos errores y problemas, pero lo más importante es aprender a perdonarse y a continuar de nuevo. Sí, eso sí. Sí, yo creo que si realmente te importa la amistad, pues, vas a hacer un esfuerzo por primera, no ofender a la otra persona, y en segunda, pues, si te equivocas, pues, obvio pedir perdón, y pues la otra persona, pues, seguramente, si es una amistad sincera, te va a perdonar, ¿verdad, Fer? Sí. Ok, muchas gracias, Fer. Ahora vamos a darle la palabra a Alison Morales. Buenas tardes. Hola, hola, Alison. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien, gracias. Bien, gracias. Bueno, la diferencia que noté, espero esté bien, es que en la piscina, por donde está la pelota, hay como un circulito, entonces, en la imagen, en esa se ve que hay dos líneas, y en la otra se ve que no están. Cierto, sí, tienes razón. Esa diferencia creo que no la había notado, pero sí, tienes razón, hay una diferencia adicional. Y bueno, a ver, platícanos, ¿tú qué consideras de característica en la amistad importante? Bueno, para mí, una característica muy importante de una amistad es saber estar con la persona, tanto en sus momentos tristes como en los felices, o sea, no solo acompañar en las risas o en los momentos especiales, sino también estar ahí cuando una persona se siente mal, saber apoyarla y saber ser empáticos con esa persona. Eso sí, sí, tienes totalmente la razón, porque los verdaderos amigos van a estar ahí, aunque te vaya mal, aunque tengas problemas, aunque, pues, no sea una situación favorable, y pues, sí, yo los invito también a que, a que, bueno, Alison y yo los invitamos a que sean así, amigos sinceros, y estén ahí en las buenas y en las malas. Gracias, Alison. Ok, vamos a dar otra participación a Antonio Certuche. Buenas tardes, yo encontré una diferencia en la chica de traje de baño azul oscuro de, bueno, que está junto a la chica que está sosteniendo una antorcha. Ok, ¿cuál es la diferencia? En la fotografía izquierda, en la imagen izquierda, posee en la mano una bebida que en la imagen derecha no tiene. Eso sí, es correcto, correcto, Antonio. A ver, cuéntanos, ¿tú qué opinas de la amistad? Yo creo que para que sea un buen amigo no importa como el tiempo en el que no le hayas hablado o si se han distanciado, mientras la otra persona siempre esté disponible para hablarte y para estar contigo, será un buen amigo. Ok. Me imagino que en esta temporada en que no viste a tus amigos, habrá alguno que sucedió así, ¿no? No los pudiste ver, pero estuviste en contacto. ¿Quieres mandarle algún saludo a algún amigo o amiga? Ah, no, no, gracias. Ok, perfecto. Pues a ver, vamos a contar cuántas diferencias tenemos. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hay dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, voy a ponerles ahora la respuesta que este en la cual pues ya vamos a poder ver todas las diferencias y es esta. Sí, aquí está. Sí, pues efectivamente encontramos una adicional que era aquí. Ah, nos faltó una, nos faltó esta de la botellita, pero están todas las demás, todas las que encontraron y bueno, obviamente se ve diferente porque la puse un poco más grande, pero pues sí, así fue. Esto fue la actividad de Rompiendo el Hielo. Espero que les haya gustado mucho y gracias a todos los demás que no pudieron participar. Más adelante van a, van a tener otra, vamos a tener otra sección en la cual necesitamos su participación. Entonces, por favor, no se despeguen de aquí. Y bueno, ahora vamos a continuar con nuestro programa en el cual toca el turno de seguir aprendiendo en educación financiera con Katia. Hola chicos, perdón, no sé, no se ponía mi micro. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo se la pasaron ayer? Cuéntenme qué hicieron, cuántos regalos les dieron, qué regalaron. Los veo muy contentos. Se ve que son niños súper amistosos, que tienen a muchas personas increíbles. Y como decía Yas, seguramente ustedes son muy, muy buenos amigos. Pues les doy la bienvenida a esta sesión de educación financiera. Hoy vamos a hablar sobre qué es el dinero. Ustedes saben qué es el dinero. A ver, levántenme su manita. Bueno, pues seguramente todos lo saben muy, muy bien, pero los invito a que pongan mucha, mucha atención a esta historia. Acuérdense que les estamos hablando de educación financiera a través de estas historias. Y los invito a que pongan mucha atención y vean el siguiente video. Un vestido, un pastel. Los colores claros del vestido eran perfectos para una reunión a mediodía, pero tenía un problema. Ya no traía dinero, pues todo se lo había gastado en los materiales que necesitaba para su negocio. Así que dejó la prenda sobre una silla. Gracias, doña Marta. ¿Cómo, doña Nati? ¿No le gustó? Sí, mucho, respondió doña Natalia. Pero la verdad no traigo dinero. ¿Me lo fui y se lo pago a fin de mes? Híjole, no puedo. Necesito que me dé ahorita cuando menos la mitad. Me urge el dinero para el sábado. Un poco desanimada, doña Natalia se fue a su casa. Al otro día muy temprano, comenzó a preparar los pasteles para su negocio. Si tenía suerte, se vendería rápido y conseguiría el dinero para comprar el vestido. Al mediodía, vio que una muchacha observaba uno de los pasteles de su vitrina. ¿En qué puedo servirle? Me gusta ese, dijo la joven señalando un pastel grande de limón. Ándale, muchacha, llévatelo. Está muy bueno. Pues sí, me gusta. Pero le voy a hablar con la verdad. Mis papás necesitan el pastel para una fiesta, pero pues no tienen dinero. ¿Podemos pagárselos después? Híjole, no, dijo doña Natalia. Me urge el dinero. Mientras la joven caminaba hacia la puerta, doña Natalia pensó que no podía dejar pasar la oportunidad de cerrar el trato y conseguir dinero para el vestido. A ver, muchacha, hoy es viernes. Si te llevas el pastel ahorita, ¿cuándo me lo pagarías? Pues déjeme ver. Podríamos conseguir el dinero para esta noche, ¿está bien? Miren, si quiere le dejo esta cadenita de oro que me regaló mi mamá mientras conseguimos para pagar. Bueno, accedió doña Natalia. Llévatelo. En cuanto salió la chica con el pastel, doña Nati fue con la costurera y le pidió que le apartara el vestido con la promesa de pagárselo esta noche. Está bien, doña Nati, pero no me vaya a fallar. Ya verá que no. Por la noche, doña Natalia estaba que echaba rayos por los ojos, pues la muchacha no había aparecido con el pago del pastel y, por lo tanto, ella no podría ir por el vestido. Resolvió hacer un último intento y hablar con la costurera. A cambio del vestido, le ofreció la cadenita de la muchacha. Al fin y al cabo, resultaba una oferta tentadora. Ah, caray, reaccionó la costurera. Esa cadenita yo la conozco, yo se la regalé a mi hija. Ahí se aclaró todo. Sin saberlo, doña Natalia y doña Marta estaban invitadas a la misma fiesta el sábado. La costurera y su esposo eran los padrinos de pastel. Para eso necesitaban el dinero. Mientras que doña Nati lo necesitaba para pagar el vestido con el que finalmente asistió a la fiesta. Ya en el bautizo, platicaban de lo sucedido. Pues rara vez nuestras necesidades y las de los demás coinciden, de modo que podamos intercambiar lo que producimos. Para eso necesitamos el dinero. Exacto, chicos. Para eso necesitamos el dinero. ¿Le entendieron? ¿Sí le pusieron atención? Estaba muy fácil, ¿no? Bueno, pues en esta historia entendimos que para comprar bienes y servicios, la sesión pasada hablábamos sobre bienes y servicios. Vi las actividades que me mandaron algunos por correo, otros que las pusieron en el grupo y quisiera señalar algo muy importante. Había una pequeña confusión o vi algunos que ponían, algunos que son servicios en bienes, ¿no? Por ejemplo, me gustaría que si Kipsia, a ver, vamos a participar, me puede decir un bien y un servicio. Si me ayudan a habilitarle, por fin. O alguien más también si quiere participar en lo que nos habilitan aquí el micrófono. ¿Cuál es un ejemplo de un bien y un ejemplo de un servicio? Está muy fácil. De un servicio sería el agua potable, pagar el agua, y del otro sería pagar un coche. Ajá, o sea, el servicio sería el servicio de agua potable. El bien sería el coche, o sea, el vehículo. Algo para que ustedes puedan identificarlo muy bien, los servicios no los podemos tocar, no son tangibles. Por ejemplo, el servicio de educación es tal cual el servicio educativo. Pero el pupitre o los libros son los bienes que son relacionados a la educación. Ahí es importante que ustedes aprendan esas diferencias entre bienes y servicios. El servicio de que te ofrece un plomero o cuando compras la nueva regadera de tu casa. Son las diferencias entre bienes y servicios. ¿Vale? Bueno, continuamos y ahorita volvemos a que participen, ¿va chicos? Es importante que ustedes sepan que hace mucho tiempo que existía. Como no había moneda, no estaba el dinero como lo conocemos ahora, existían los trueques, ¿no? Lo que veíamos ahorita en el video que hubo un trueque. Un trueque de la cadenita por el pastel, ¿no? Lo que querían de la cadenita por el vestido. Esos son trueques. Antes, hace muchos años se acostumbraban mucho. Por ejemplo, cambiaban un sombrero por cinco aguacates, ¿no? Para que un trueque se lleve a cabo es importante que ambas partes tengan intereses. Los trueques se siguen llevando hoy en día, ¿no? O sea, seguramente, ¿quién no de ustedes ha intercambiado, no sé, un tazo por otro tazo? ¿O quién no ha cambiado algo que tienen un juego de plumones por una libretita que les gustó de una amiga? Ustedes les dan un valor a esas cosas. Y para que ustedes hagan un intercambio, no tiene que ser exactamente de dinero. Están haciendo un intercambio que tiene un valor. Pueden intercambiar una pulsera. ¿Quién no ha hecho que el primo tiene un balón que les gusta y ustedes tienen un carrito que a él le gusta? Y dice, pues, hay que cambiarlo. Eso se llama trueque. Ustedes, igual, sin querer, ya estaban haciendo intercambios comerciales con estas pequeñas acciones, haciendo trueques desde su casa, en la escuela, con sus amigos, etcétera. O hasta con sus papás, ¿no? Han hecho intercambios de, oye, quiero esto. Ah, bueno, yo te doy esto. Va. Esos son intercambios y se llaman trueques comerciales. Y otra cosa importante es que el dinero también es un medio de pago. A través del cual se pueden comprar los bienes y servicios. Y pagar las deudas. El precio de un bien representa su valor expresado en dinero. Ajá. Si para alguien tiene mucho valor un artículo, nosotros le damos un valor a ese, un precio, ¿no? Ahí han escuchado de, eso no tiene precio, ¿no? Algo que quieras mucho. Porque no le puedes dar un valor monetario tal vez a algunas cosas, ¿no? Hay muchas piezas o no sé quién coleccione cómics, ¿no? Que van subiendo de precio y son valores que se les van dando a las cosas por el, por la antigüedad, porque son muy exclusivos, porque fácil, no son de fácil acceso. Entonces, ustedes les van dando valores a las cosas, ¿no? También no tiene que ser un valor que precisamente ya esté en el mercado. Y, por último, pues, el dinero es una medida de valor, ¿no? Que actúa como la unidad a través de la cual se expresa el valor de todos los bienes y los servicios, ¿no? Antes, por ejemplo, eran las conchas marinas, las semillas de cacao, la sal, el marfil, el jade, ¿no? Pero todo esto que se ocupaba como moneda, que era como dinero, que era como artículos de valor, eran perecederas, ¿no? Eran escasas, eran difíciles de transportar. Entonces, por eso surge la necesidad de crear una moneda, algo que tenga fácil acceso, que se pueda intercambiar, ¿no? Y algo que quiero comentarles, que igualmente ya lo sabían muchos de ustedes, y si no es un dato curioso, ¿ustedes saben por qué surgió la palabra de salario? Es porque antes a los soldados de la antigua Roma recibían su paga con sal. Entonces, de ahí surgió que se les llame salario a lo que nos pagan por un trabajo, ¿no? Y bueno, con el paso del siglo, les digo, surgió el papel moneda, los billetes, y esto hace más fácil el traslado, el transporte, y sobre todo, que podamos ahorrarlo, ¿no? Que ustedes puedan ahorrar el dinero, que sus papás puedan generar un ahorro, el cual pueda ser utilizado en el futuro para alguna emergencia o para algún gusto que ustedes tengan, para alguna meta personal, para las metas de su papá, es más fácil a través de la moneda. Y, pues, se hace el intercambio del consumo que tengamos entre una persona y otra. No sé si tengan dudas, sé que es mucha información, tenemos bien poquito tiempo, y yo trato de explicárselo lo más rápido que puedo, pero no sé si alguien tenga una duda, si entendieron qué es el dinero, y les quiero dejar como actividad que hablen con sus abuelitos, con sus familiares, y que me suban en el grupo fotos de billetes antiguos, de monedas que seguramente tengan, o de billetes de otros países, que me enseñen qué billetes, si tienen un dólar, la moneda que ustedes tengan que les cause curiosidad. No sé si alguien coleccione monedas ustedes, o si conocen a Xochitl, ya veo que dice que colecciona monedas. Me encantaría que subas ahí en el grupo tu colección de monedas. Y, pues, seguramente esa colección para ti tiene un valor enorme, ¿no? Pero si vas con un valuador te va a decir, esa colección en tantos años va a valer tanto. O sea, es importante que ustedes empiecen a conocer para que puedan adquirir cosas que puedan tener un valor en un futuro. Muchas gracias, Jazz. No sé si tenemos chance. Aquí me he levantado la manita algunos. Sí, tenemos varias participaciones y todavía tenemos unos minutos. Ah, ok. Pues, no sé, Luis Axel, de la Cruz. Si me ayudas. Este, yo iba a preguntar que si lo que se hizo ahorita en la presentación, creo que se la llamaba garantía. Sí, o sea, no es una garantía oficial, ¿no? O sea, es algo como lo que se ve muy común en nuestras familias, en nuestras casas, que llegan a alguien y te dicen, oye, quiero comprar esto. Pero no te, o sea, hasta ustedes lo han aplicado. Papá, quiero comprar esto. Oye, pero no has, ándale, pa. Mira, te prometo que voy a hacer esto. Es una garantía, sí, pero no es una garantía que tenga un valor como las garantías que te dan en las instituciones financieras. O sea, es una garantía más como de palabra, de responsabilidad, de responsabilidad económica, pero tampoco es algo que se deba de hacer. Este fue un ejemplo de la necesidad que tenía una persona por adquirir el dinero, por comprar otra cosa y fue un intercambio de bienes. Pero nunca es recomendable tampoco que andemos intercambiando para cubrir alguna necesidad. Es importante, por eso, tener una fuente de ahorros para poder adquirir lo que nosotros queramos. Este, no sé, Laila, Yatsi, por fallar. Hola, Laila, te escuchamos. Hola, Laila, te escuchamos. No se escucha, creo. No, no se escucha. ¿Alguien más, mientras Laila puede activar su micrófono, alguien más quiere participar? Ah, nos está enseñando su billete. Qué padre, Laila, ¿de dónde es? Es que no se escucha bien, hermosa, pero súbelos al grupo y ahí vamos a verlos y nos platicas de dónde son. ¿Vale? Muchas gracias, Yats. Muchas gracias, chicos. Me dio mucho gusto saludarlos y les deseo un feliz mes de febrero y un feliz 14. Un abrazo a todos. Bye. Gracias, gracias, Katia. Gracias a todos los que nos participaron en esta sección. Bueno, participen en el grupo, suban su moneda o su billete o la moneda que coleccionen o lo que tengan ahí. Por aquí en el chat nos comentaba Itzel Monserrat que colecciona monedas de los años 80, ya que en ese tiempo tenían lo de nuevos pesos mexicanos. Y creo que valen algo, claro que valen, porque pues es parte de nuestra historia como mexicanos. Y pues bueno, ahora hay una situación, tenemos un pequeño inconveniente con la sección de ajedrez. En unos momentos más ya estará con nosotros Isma, pero quisiera saber si está por aquí Marco Montiel y si podemos adelantar tu sección, Marco. Sí, claro. Adelante. Ok, entonces vamos con atención plena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo les ha ido? ¿Han hecho ejercicios de meditación, de respiración? Más o menos, si no les gusta, le están agarrando la onda. ¿Qué me pueden decir? Pues miren, no se preocupen, hoy vamos a hacer un ejercicio, una meditación padrísima. Es una meditación especial y sirve para ver los problemas desde fuera. A mí me sirve mucho, me ha funcionado para relajarme y para encontrar soluciones. Muchas veces cuando tenemos una situación o una problemática, pues nos enfrascamos mucho y no nos damos la posibilidad de verlos desde diferentes perspectivas. Y precisamente cuando nos damos la posibilidad de verlos desde otros puntos de vista, encontramos uno, que el problema no es tan grande como lo estamos haciendo en nuestra mente. Y dos, que hay muchas soluciones. Pero bueno, antes de entrar a la meditación, les quiero comentar sobre el reto de meditación de los 10 días. Va a arrancar el día de mañana. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a grabar un video con esta meditación. La voy a subir al grupo cerrado de Facebook. Ahí va a estar. Y lo que quiero es que todos los que participen, pues, diario puedan tomar lista. O puedan escribir un comentario de si les gustó, cómo se sintieron, cómo están avanzando. Pero ahí en el, precisamente en la publicación, en los comentarios, ustedes pueden escribir. Y nos vamos a dar una idea de, pues, cuántos están en este reto. Algo muy importante, nos tenemos que comprometer 10 días. Son 10 minutos y 10 días para meditar. Si dejamos de hacer estos ejercicios un solo día, vamos a empezar otra vez la cuenta desde cero. Entonces, me gustaría que le entren, que se animen. Y los invito a todos, no importa la edad, no importa si son, por ejemplo, padres de familia o si lo quieren hacer con sus hijos. Es un excelente ejercicio. Es algo muy básico, muy sencillo. Aquí recordamos precisamente que meditar es práctico, accesible y gratuito. Que no necesitamos absolutamente nada para hacerlo. Y que tampoco es como pensamos que es súper difícil, que tenemos que ser monjes budistas o irnos al Himalaya. En cualquier lugar en donde ustedes estén, pueden iniciar. Así que, bueno, los invito. Mañana estará ahí el video. Y me voy a sentir muy agradecido si empiezo a leer sus comentarios y ver quién se compromete con este ejercicio. Que les va a traer muchísimos beneficios. Beneficios para su concentración. Beneficios para el control de sus emociones. Y sobre todo, para conocerse a sí mismos. Pues muy bien, sentaditos, sentados, todos sentados con la espalda derecha, las manos sobre sus piernas. Pueden estar así, que es la posición que yo les recomiendo. Pero también pueden estar sentados de chinitos, inclusive parados, acostados, como ustedes quieran. Algo que yo recomiendo mucho es precisamente que la espalda sí esté completamente derecha. Porque nos va a ayudar a que fluya la energía y que la respiración también viaje de manera correcta. Voy a compartir pantalla. Tengo mi meditación aquí en Spotify. También se las voy a compartir. Y vamos a iniciar. Por favor, ya me haces así. Si se escucha bien. ¿Escucha? ¿No? No, no se escucha. Un segundo, por favor. Ahora sí. ¿Puedes escuchar? Meditación para mirar desde afuera a un problema. Esta es una meditación para ayudar a ver tus problemas o desafíos desde afuera. Asegúrate que estás en un lugar donde no te van a distraer. Apaga tu teléfono y cierra tu computadora. Comienza por respirar profundamente. Comienza por respirar profundamente. Inhala por la nariz. Sostén el aire un momento. Y exhala por la boca. Y exhala por la boca. Mientras respiras de forma natural y profunda. Relájate cada vez más. Inhala. Sostén el aire un momento. Y exhala. Inhala. Inhala. Un ave. Un ave. Un águila. Una paloma. Incluso puede ser un dragón. Sea lo que sea. Visualiza la máquina voladora con claridad. Colorea esa máquina con los colores que tú quieras. Para que sepas que es tuya. Esa máquina voladora es solo tuya. Cuando tengas los colores claros y brillantes. Entra o colócate encima de esa máquina. Y comienza tu viaje hacia arriba. Inhala. Sostén el aire por un momento. Y exhala. Inhala. Sostén el aire por un momento. Y exhala. Conforme asciendes. Piensa en lo que sea que te ha estado molestando. Míralo desde lo alto de la máquina voladora. A tu ritmo. Usa esa máquina voladora. Y vuela sobre el problema. Dale vuelta. Míralo por abajo. Por arriba. Visualízalo desde diferentes ángulos. Desde diferentes puntos de vista. ¿Cómo vería un ave ese problema? ¿Cómo lo vería una persona que lo observa desde afuera? ¿Cómo puedes verlo de diferente manera? Date un momento para observar ese problema o desafío como si fueras alguien exterior. Alguien que no está inmerso en él. Piensa de dónde pueden prevenir soluciones. ¿Cómo podría solucionar una persona que está de afuera sugerir una solución? Mira a tu alrededor mientras vuelas a muchos y diferentes lugares de donde podían prevenir soluciones. Míralo por abajo. El mundo entero está a tu disposición. El mundo entero está a tu disposición. Recuerda que puedes usar esta técnica en cualquier momento en el que quieras intentar salir de tus desafíos. Y mirarlos como un observador externo. Esta técnica te permite ver las cosas desde otro punto de vista. Y puede ayudarte a encontrar una solución distinta. Cuando estés listo, comienza el descenso de tu viaje. Y sé más consciente del suelo sólido que está debajo de ti. Se siente firme y te da apoyo. Considera cómo se siente el lugar en donde estás sentado o recostado. Tienes contacto con el suelo. Y tienes soporte. Recuerda que puedes usar ese vuelo en cualquier momento. En el que quieras adquirir una perspectiva diferente. Cuando estés listo, puedes abrir los ojos. Ser consciente y regresar al resto de tu día. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? ¿Lo lograron? ¿Pudieron subir a esta nave? ¿Era una ave, un dragón? ¿Cómo se lo imaginaron? ¿Lo pintaron? ¿Le sirvió para escapar de este problema? ¿Y ver diferentes soluciones, diferentes perspectivas? ¿Qué me pueden platicar? Igual los que quieran participar, levanten su manita digital para que los podamos ver. Adelante, Rafa. Sí, sí, maestra. Este, que primero, buenas tardes. Y lo que quiero comentar es que esta técnica sí me está sirviendo mucho porque lo que hace es que te relaja. Que hace que todo el enojado que tienes se vaya de ti. Y que te relajes, que estés más tranquilo. Y sí, me sirvió mucho más. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Aranza Cruz? Sí, que creo que, pues, esto ha sido muy relajante y todos los martes que tenemos, pues, esto es como un momento de relajación y está muy padre. Gracias. Gracias a ti. Y puede ser todos los martes o puede ser diario. Los invito al reto de la respiración de 10 minutos. Les va a gustar mucho. Y, pues, ahí tomamos lista y vamos compartiendo nuestras experiencias. Recuerden que lo más importante de meditar y estos ejercicios de atención plena, pues, es la práctica. Sin práctica, pues, no nos va a salir. Yo llevo más de dos años practicando y todavía hay ocasiones en las que mi mente está muy ansiosa, en las que no me puedo concentrar, en las que me sale pésima meditación. Pero, pues, regreso a la práctica, regreso a la práctica, regreso a la práctica. Y, pues, es una herramienta que ustedes tienen a su alcance, que es práctica, que es accesible, que es gratuita y que les va a traer muchísimos beneficios en su vida. Créanme, con el paso del tiempo ustedes se van a sentir mucho más concentrados, se van a sentir mucho más conscientes, se van a dar cuenta de sus emociones, se van a dar cuenta de cuando se enojan y el enojo les va a durar menos. Y nos va a traerles muchísimos beneficios. Pues, por último, no sé si un último comentario ya, si ahí está Kitsia, que me encanta tu fondo, Kitsia. Espero que te haya visto y me parece padrísimo. Tú pláticamente, Kitsia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue? Yo creo que me siento más calmada, la verdad. Ese audio es tranquilizador y me divertí mucho imaginando la situación en la que usted nos estaba poniendo y cómo resolver el problema. Perfecto. Sí, pues sí, eso se trata, eso se trata de echar a andar nuestra imaginación, de salir de nuestros problemas y ver que no son tan grandes. O sea, cuando vemos las cosas desde otra perspectiva, cuando podemos subir y los vemos, vemos, ah, está chiquito, está fácil y hay muchas soluciones. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en el reto de los seis días, nos vemos dentro de ocho días y les comparto esta meditación y también el video de los diez días. Gracias. Gracias, Marco. Gracias por este momento tan relajante y de perspectiva como lo dices. Y bueno, ahora sí ya estamos listos para poner a, una vez que ya tenemos nuestra mente súper relajada y súper meditada, podemos concentrarnos en el juego de ajedrez. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, te escuchamos, adelante. Hola, hola a todos, amigos y amigos, muy buenas y frías tardes. Y efectivamente, ya que tienen la mente relajada, me ganó el comentario ya, si después de la cápsula de Marco, donde viajaron por una, con una ave, vamos a concentrarnos un poquito y continuar con nuestra clase de esta disciplina llamada ajedrez. Entonces, efectivamente, tal como decía Marco hace unos minutos, pues la práctica hace el maestro de práctica en absolutamente todos los campos de su vida, lo que ustedes deseen realizar, pues es muy importante practicarlo y tener la constancia y la disciplina para lograr ir mejorando paso a paso. Y eso es justamente lo que queremos hacer hoy con todos ustedes. Ya la sesión pasada tuvimos la oportunidad de jugar un poquito con jazz y de mostrarles cómo se mueven cada una de las piezas del ajedrez, dónde se ubican. Y si no tienen inconveniente o jazz, alguna otra instrucción, voy a dejar un link en el chat de este, de esta sesión meeting para que alguno de ustedes pudiera, este, meterse y jugar conmigo y que de manera conjunta podamos, podamos ir aprendiendo y que los demás compañeros vean cómo se va desarrollando esta partida, les parece. Entonces, vamos al chat. Y ahí ya les dejé una liga donde podemos. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, ya está, está listo. Ya tenemos, este, exactamente, miren. ¿Quién, quién es, con quién estamos jugando? A ver si, si abren su micrófono, quien esté jugando. O igual, levanten su manita digital, quien está jugando con, con. Con blancas. Ajá, es Luis Rodríguez. Luis, ah, muy bien, Luis, muy bien, Luis. Como ustedes vieron y les comenté en la sesión pasada, no olviden que siempre, siempre inician las blancas, en cualquier caso. Y nuevamente, tal como lo comenté en nuestra charla del martes pasado, el peón que ustedes vieron que movió Luis Rodrigo lo hizo dos casillas en un solo movimiento. ¿Por qué? Pues porque es un, es el, el primer movimiento en este caso. Aquí, Luis Rodrigo está haciendo algo muy importante. Ahorita él me, me dirá si ya tiene conocimientos previos al ajedrez. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en su primer movimiento lo mueve al centro. En este juego es muy importante ganar el centro del tablero. Entonces, lo que hace Luis Rodrigo es un buen movimiento porque está tratando de marcar territorio y de ocupar posiciones en el centro del tablero. Ahora, a efectos de que no olvidemos nuevamente cómo se mueven las piezas, voy a mover un caballo. Aquí, yo soy negras y voy a mover este caballo para ponerlo aquí. Y no olviden que lo hace con cuatro casillas en un movimiento en L. El caballo siempre, siempre termina en una, en un color de casilla distinto al que inicia por la forma en la que se mueve, insisto, en L. Y contando cuatro casillas, comenzando siempre desde el lugar donde está. Una, dos, tres, cuatro. Bien. Luis Rodrigo mueve nuevamente un peón. Yo voy a mover nuevamente el caballo. Ustedes, como verán, recuerden que el caballo captura piezas tal como se mueve. Entonces, en L, uno, dos, tres y cuatro. Le capturo este peón. Es turno de Luis Rodrigo. Movió su alfil. Lo mueve amenazando al caballo. Ustedes están viendo que movió su alfil negro. Recuerden que se mueven en diagonal el número de casillas que así lo deseen. Y capturan las piezas adversarias de la misma forma, en diagonal. Y, este, tomando posesión de ellas. Entonces, en este movimiento que hizo Luis Rodrigo, él está amenazando con su alfil blanco mi caballo. Entonces, yo tengo que hacer, buscar dos cosas. Una, o lo muevo para que no me vaya a capturar el caballo en la siguiente jugada. O bien, bloqueo ese alfil amenazándolo con ser capturado en caso de que logre capturar mi caballo. ¿Qué voy a hacer yo nuevamente con este caballo? Vean la versatilidad que tienen estas piezas. Tengan mucho, sean muy observadores en eso. Únicamente en dos movimientos que yo he hecho. El caballo está en el centro. Y con el que voy a hacer ahora, lo vamos a mover de manera ilustrativa. Como el tronco está ahí y estoy amenazando a su rey. Es jaque. Jaque, no jaque mate, jaque. Movió su rey una casilla. Recuerden que el rey tiene la posibilidad de moverse a cualquier lado, a los lados, hacia enfrente o hacia atrás, o en diagonal, pero únicamente limitado a una sola casilla. Bueno, ya salió de su, de la amenaza el rey. Bien pudo haber hecho también Luis Dorigo matar al caballo con su reina. Y hubiese también podido eliminar la amenaza. Es decir, el ajedrez es un juego donde hay muchas posibilidades en cada movimiento. Precisamente de eso se trata de analizar cada posibilidad, de ver qué es lo que más conviene y de qué forma podemos salir mejor librados. Entonces, nuevamente yo voy a mover el caballo. Observen. Este caballo, uno, empezando a contar desde dónde está. Uno, dos, tres, cuatro. Y capturo esa torre. Observen que no he movido absolutamente ninguna otra pieza. O sea, únicamente el caballo es el que está haciendo ese, pues, por llamarlo de alguna forma, pues, esas amenazas a las líneas blancas, ¿no? Es turno de Luis. Bien, ahí ya él mueve con toda su altura. Mueve el alfil. Lo hace desde aquí. En diagonal. Bien hecho. Puede hacerlo, insisto, en diagonal el número de casillas que sea. Y capturo nueve mis peones. Bueno, aquí él tendría que haber analizado, finalmente eso lo va dando la práctica, como lo decía hace un momento Marco. Tendría que haber analizado si le convenía capturar ese peón, porque capturó un peón, pero su alfil se expone estando al frente de una torre. Y si ustedes recuerdan cómo se mueven, cómo se desplazan las torres, se desplazan hacia adelante, hacia atrás, y hacia los lados, cualquier cantidad de casillas. Entonces yo voy a hacer esto. Y capturo su alfil. Evidentemente es mucho más poderosa la pieza de alfil que la de un peón. Nuevamente, Luis mueve su peón que está frente a la torre y nosotros vamos a hacer lo siguiente. Bien, movió su torre, la saca del fondo de su alineación y va a tener evidentemente mucho más movimiento, va a estar más libre para poder recorrer el tablero. Está al mismo tiempo protegiendo cualquier posibilidad de que pueda ser capturado este peón. Y lo que voy a hacer yo es mover mi alfil en diagonal, como ustedes bien pueden ver, y capturar este peón. Y nuevamente, poner en jaque al rey. ¿Por qué? Porque está amenazando directamente, está, digamos, al alcance del alfil que tenemos en esta casilla. ¿Qué es lo que debe hacer ahora, Luis? O interponer una pieza para que elimine esta amenaza. O mover su rey, como bien lo hizo ahora. Nuevamente, en mi caso, voy a mover mi torre para amenazar a su rey. ¿Quién amenaza al rey? Ahora es la torre. Ya no es el alfil, pero es la torre quien la amenaza. Y nuevamente, está obligado, Luis, a desplazar a su rey para evitar cualquier amenaza, como lo está haciendo, adelantándolo. O bien, hubiese podido interponer cualquiera de sus otras piezas para eliminar esa amenaza del rey, perdón, de la torre. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Ahora, este peón está amenazando nuevamente al rey. ¿Por qué lo saqué dos casillas? Porque es el primer movimiento de ese peón en específico. Entonces, aquí ya estamos tratando de acorralar al rey para que efectivamente pudiera haber un jaque mate. Ahora le corresponde, lo mueve hacia un lado. Muy bien. Y yo hago lo siguiente. Ahora saco mi reina. Y nuevamente está amenazado. Ahora está amenazado con la reina. Poco a poco, el rey está siendo cada vez más y más acorralado. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Adelanto este peón. Ustedes van a ver por qué. Porque va a ser nuevamente jaque. Ahora, quien lo amenaza es este alfil. ¿Se dan cuenta? Ahí la aplicación nos marca. La posibilidad. Nuevamente tiene que moverlo. Y creo que es prácticamente un jaque mate. Solamente ahí. ¿Sí? Jaque mate. Ahí como ustedes están viendo, el rey ya no tiene posibilidades de escapar. Es por eso que se le llama jaque mate. Y como ustedes preguntaban, no recuerdo si por esta vía o en alguno de sus comentarios, el chat, la sesión pasada, al rey no se le mata, al rey no se le captura. O sea, únicamente ya no tiene escapatoria, porque a donde intentará mover su rey Luis es jaque. Pero creo que aún tienes una salida. Creo que si te mueves hacia aquí. A ver, inténtalo Luis. Si lo mueves aquí, creo que aún no está así. No, sí, ya jaque mate. Creo que la aplicación ya no te deja, porque incluso te dice jaque mate, las negras ganan. Sí, sí, sí. Bueno, pues creo que ha sido ilustrativo para ustedes este pequeño ejercicio de cómo el rey ya no tiene salida. Y por eso es jaque mate. En ese momento es cuando se termina una partida. Evidentemente a nivel profesional se ponen límites de tiempo, porque pues ha habido partidas que pueden durar, sin mentirles, días completos. Entonces se les toma una fotografía a dónde quedan las piezas y al día siguiente regresan los jugadores para reanudar la partida. En este caso ya no tiene escapatoria el rey. Se le llama jaque mate y entonces ganan las piezas negras. ¿Cuál es uno de los errores que cometió Luis? Sacar al rey. El rey difícilmente debe tocarlo. Debe mantenerse siempre protegido, siempre estar en su casilla y únicamente moverse para evitar cualquier amenaza poderosa o para evitar cualquier posibilidad de perder otra pieza poderosa como la dama. Pero el rey siempre hay que mantenerlo o tratar de mantenerlo alineado. Miren, el mío quedó en su posición. No hubo necesidad de que se moviera. Y es mucho más eficiente que sacarlo. Sacar al rey comienza a ser correteado por todo el tablero hasta que termina acorralado como en esta ocasión que fue jaque mate. Yo pienso que ha sido bastante ilustrativo esta partida. En las siguientes sesiones vamos a ir mostrando algunas jugadas predeterminadas. Digamos, cómo salir con las piezas, qué es conveniente, qué no es conveniente. Para evitar precisamente que este tipo de jugadas nos lleve a que la partida termine pronto o a que seamos vencidos de manera muy rápida. Entonces, vamos a ir aprendiendo con el paso de las semanas. Y yo estoy, por supuesto, a sus órdenes tanto en el grupo de chat, en el grupo de Facebook que compartimos, como en el chat de esta sesión. Muchísimas gracias a todos y espero podamos vernos el próximo martes para seguir aprendiendo juntos de este maravilloso juego del ajedrez. Jazz, no sé si tengas algún comentario. No, pues nada. Estuvo muy interesante. Precisamente el tip que nos das de no mover al rey, de mantenerlo siempre en las primeras posiciones para evitar que sea atacado por otras piezas. Eso está muy padre. Y muchas gracias, Isma. Gracias por esto. Vamos a seguir aprendiendo juntos de este bonito y muy interesante juego que es el ajedrez. Gracias a todos los que nos vieron en nuestro en vivo en YouTube. Recuerden que el jueves nos conectamos a las 4.30 de la tarde. Y por favor, por favor, ayúdenos a participar en las actividades que estamos publicando en el grupo de Facebook en Tribunido. Y también a mandarnos sus videos de TickStory. Los estamos revisando. Igual los pueden mandar al correo subsecretaria.b.n.gmail.com. Ahí los estaremos viendo y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.